Mi Gaita Zuliana Que viene alegrando, que viene alegrando su son sin igual Gosa mi Gaita Zuliana, en la soberana no tiene rival que se viene cantando Ya por donde quieras, porque es a la mera muy tradicional Gosa mi Gaita Zuliana, en la soberana no tiene rival que se viene cantando Ya por donde quieras, porque es a la mera muy tradicional En las navidades mi Gaita se escuchará Porque sus cantares, porque sus cantares dan felicidad Gosa mi Gaita Zuliana, en la soberana no tiene rival que se viene cantando Ya por donde quieras, porque es a la mera muy tradicional Gosa mi Gaita Zuliana, en la soberana no tiene rival que se viene cantando Ya por donde quieras, porque es a la mera muy tradicional Pidamos al cielo, nos traiga aventura y paz Y en el año nuevo, en el año nuevo más prosperidad Pidamos al cielo, nos traiga aventura y paz Y en el año nuevo, en el año nuevo más prosperidad Gosa mi Gaita Zuliana, en la soberana no tiene rival que se viene cantando Ya por donde quieras, porque es a la mera muy tradicional Gosa mi Gaita Zuliana, en la soberana no tiene rival que se viene cantando Ya por donde quieras, porque es a la mera muy tradicional